Estos son nuestros titulares para hoy, jueves veintiuno de enero del dos mil veintiuno. El Interlegional de Salud Cusco y presidente del Comando COVID informó haberse reunido con representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y Jurado Electoral Especial con quienes establecerán líneas de conducta que deberán adoptar candidatos para evitar más contagios. Desde la región policial Cusco señaló enfáticamente que el cumplimiento de las normas de bioseguridad no solo son responsabilidad de las autoridades, sino de cada uno de los ciudadanos que dio apoyo y colaboración. De lo contrario, poco o nada se logrará. El regidor de la Municipalidad del Cusco señaló que se están acelerando los trámites necesarios para reanudar cuanto antes obras que están paralizadas momentáneamente por el cambio del año fiscal. Estimó que en una semana más o menos se reiniciarán trabajos. El presidente del directorio de la EMUFER adelantó que al tenerse aprobados los protocolos por el Ministerio de Cultura y otras instituciones sectoriales, todavía el pasado 30 de diciembre se aprestan exactamente a cinco meses del mes de junio iniciar la planificación de las fiestas del Cusco, incluido el Inti Raimi 2021. El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad del Cusco dijo que el mejor apoyo para su reactivación que se puede dar a comerciantes ambulantes es formalizarlos de la mejor manera, reconociendo que nuestro país opera el comercio ambulatorio hace muchos años y en esencia el Perú es un país informal. El consorcio camisea a través del programa de monitoreo de la biodiversidad, hace uso de la tecnología para cuidar más de 2.000 especies en la selva de Cusco, desde jaguares hasta insectos son monitoreados mediante herramientas como la teledetección. También se generan mapas aéreos de ultradefinición, fotografías, videos y datos geográficos de bastante importancia. El alcalde de la Municipalidad del Cusco inauguró un honor popular para 80 beneficiarios, resaltando la organización de la comunidad para hacer frente a difícil situación, contando con el apoyo de la Municipalidad en la principal necesidad, la alimentación. El director de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad del Cusco informó que se está monitoreando diferentes zonas de la ciudad a causa de intensas lluvias de bastante duración. Suelos están saturados, pero solo hubieron a la fecha dos pequeños deslizamientos. Hoy se cumplen 312 días de emergencia sanitaria nacional. La única forma de no contagiarnos es intensificando las medidas de bioseguridad. Cuida a tus seres queridos vulnerables. El peligro de contagio está creciendo. Entonces, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia.